¿Cuáles son las características adicionales que debemos tomar en cuenta para hacer los directos en LinkedIn? Pues lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 778. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que hablamos todos los días, de lunes a viernes, de contenido, de negocios, cómo hacer negocios, cómo apalancarnos en las, digamos, con los canales digitales. Perdón que me entró, me estaba entrando una llamada, mil disculpas. Y pues bueno, ya saben, y hoy vamos a hablar, miércoles más, miércoles 15 de septiembre del 2021. Vamos a hablar sobre las funciones de las transmisiones en directo de LinkedIn, ¿no es cierto? De hecho, les voy a compartir y les voy a confesar que si bien es cierto, ya LinkedIn me habilitó a mí el tema de hacer directos, pues me estoy tomando el tiempo de pensarle bien cómo sacar estos directos, qué contenido será relevante. Y claro, por eso quiero compartir con ustedes algunos de los, de la información que el propio LinkedIn nos da para tomar en cuenta cuáles son esas características a la hora de, que debemos tomar en cuenta para poder emitir, ¿no? Entonces, bueno, primero, programar la transmisión. Obviamente, como todos los directos, siempre será interesante que tu directo lo puedas promocionar, lo puedas hablar con anticipación, ¿no es cierto? Y lo promociones tanto dentro y fuera de LinkedIn, comentando que vas a estar en directo en tal fecha, ¿sí? El segundo, transmitir a través de un evento. Sí o sí tienes que crear un evento dentro de LinkedIn. LinkedIn y este evento, pues, de hecho, cuando lo ves en tu perfil, está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Más bien, de hecho, en tu feed, en la parte izquierda, ahí está un enlace donde dice eventos y ahí tú puedes sumar un evento y ahí te va a permitir hacer un evento enlazado a tu perfil, a tu página de empresa, ¿sí?, y generar estos eventos. Esto, pues, lo que quiere LinkedIn es que la gente conozca de este evento, se difunde este evento y, claro, haya una, para que la gente, los asistentes puedan conectarse y, sobre todo, generar conversaciones antes, durante y después de cada evento, ¿no? Lo que sí, no puedes hacer, solo puedes elegir un destino, no puedes transmitir simultáneamente en tu perfil y en tu página, eso no se lo puede hacer, ¿sí? Obviamente, también, como otra característica, tienes que probar esa transmisión y, este, para ello puedes, y de hecho, les había mencionado, les voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado antes sobre las características y más detalles de los lives dentro de LinkedIn que puedes utilizar algunas herramientas de terceros para poder hacer este enlace y que, obviamente, deberías trabajarlo. Otra característica, también, es que tenemos la habilidad de generar subtítulos de manera automática, pero esto se puede configurar una vez antes o después del evento. No puedes cambiarlo durante el evento. Coge de manera automática en audio con inglés, sí, pero lo puedes hacer. Otra cosa es la transmisión de videos en vivo, cómo se va a notificar o una manera que tiene LinkedIn para notificar es a través de tu foto de fondo de perfil, ¿sí? Donde ahí se va a cambiar automáticamente para mostrar la transmisión y comunicar a aquellos seguidores tuyos a tu audiencia de que tú estás haciendo el directo, ¿no? Otra cosa es que tú puedas administrar los comentarios, ¿no es cierto?, como página en un video y esto, obviamente, debes tener el perfil de administrador y vas a poder, digamos, que responder comentarios, puedes gestionar aquellos que quieras. De hecho, hay otra de las características que, digamos, que viene muy de la mano, que es silenciar a aquellos espectadores específicos que puedan estar comentando, reaccionando en la transmisión. Y esto viene bien porque puede ser que alguien venga e interactúe con algún contenido que tú no quieras o haga un comentario no deseado. Tú le puedes silenciar, obviamente, poniendo en el iconito de sus tres puntos y ponerle silenciar, ¿sí?, a esta persona. Y al final también vas a poder recortar el video. Pero resulta que cuando nosotros hacemos directos, normalmente hacemos un video con un tema de espera, ¿no es cierto?, ya va a empezar, espera el video o al final también. Y esto, si ya queda grabado, es un tiempo que de pronto es muerto y que la gente, pues, se lo salta porque no hay información de valor. Entonces, tú puedes editar este video en el antes y el después de la reproducción para que quede específicamente ya cuando comienzan a interactuar. Esto es importante. Así que, bueno, con estas características adicionales que les he compartido, les comento que yo estoy, como les decía, investigando un poco más para ver cuál es el formato ideal y tomar todas las características para hacer los directos, porque obviamente es un mecanismo que te va a permitir generar contenido para interactuar con tu audiencia. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Si saben que este contenido va a ser de relevancia para alguien, piensen en esa única persona y compártanlo, porque con esto vamos a conseguir difundir más. Y nada, agradecerles porque las reproducciones del podcast comienzan a crecer de manera constante. Nos escuchan en muchos países desde aquí. Un fuerte abrazo. Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú también, Bolivia, obviamente Ecuador. Y gracias, gracias por estar ahí, porque sin ustedes esto no existiría. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, que tenemos una entrevista realmente muy interesante. Vamos a hablar sobre la grafología. ¿Qué es esto de la grafología en los negocios? Con un experto en recursos humanos, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.